Don Damián Don Damián entró en la inconsciencia rápidamente, a compás con la fiebre que iba subiendo por encima de 39 grados. Su alma se sentía muy incómoda, razón por la cual comenzó a irse recogiendo en el corazón. Es tiempo de llamar al médico. El alma oyó esas palabras y pensó Hay que apresurarse o viene a ese señor y me obliga a quedarme aquí hasta que me queme la fiebre. El alma notó la claridad, asomándose por la boca de Don Damián. El alma de Don Damián era ignorante en ciertas cosas. Por ejemplo, no sabía que una vez libre resultaba totalmente invisible. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no sea tarde! Pero era tarde. A un mismo tiempo, la aguja penetraba en un antebrazo y el alma saltaba de la boca del moribundo. ¡Qué gasto tan inútil! El alma sabía lo que estaba pensando cada una. Pero no perdió tiempo en observarlas. La luz crecía muy deprisa y ella temía ser vista allí donde se hallaba. No vayas a comportarte como una desvergonzada. Tienes que demostrar dolor. Cuando venga gente, mamá. No. Ahora. Recuérdate que la enfermera puede contar luego. Otra alma con menos mundos se hubiera asombrado. Pero la de Don Damián admiró la buena ejecución del papel. No puedes prohibirme que le hable. Tú sabes muy bien que me casé contigo por tu dinero. ¡Por ese dinero! ¡Me he ganado el derecho a no ser puerto! ¡Es ridículo! ¡Tú te estás buscando a que te pide el divorcio! Mal momento. Empeorado por la circunstancia de que la discusión fue cortada en seco debido a la llegada de unos muy distinguidos visitantes a quienes marido y mujer atendieron con encantadoras sonrisas. Vine porque tenía el presentimiento. Vine porque temía que Don Damián diera su alma sin confesar. Y él no se confesó anoche porque por más de una hora el ministro del señor estuvo encerrado a solas con el señor Damián. Y todos creíamos que el enfermo había confesado. El alma sabía que no. Y sabía también por qué había llegado el cura. Aquella larga entrevista solitaria había tenido un tema más bien árido. El sacerdote proponía a Don Damián que testara, dejando una importante suma para el nuevo templo que se construía en la ciudad. No se entendieron. Y al llegar a su casa, el padre notó que no llevaba consigo su reloj. No, no confesó. No llevamos a confesar anoche porque habíamos quedado que hoy vendría a primera hora para confesar y tal vez para comulgar. He llegado tarde. Y es gran lástima. Después de todo, no le hacía falta que Dios me perdone. No necesitaba confesar porque tenía una bella alma. ¡Un alma muy bella tenía Don Damián! ¡Diablos! Eso sí era interesante. Jamás había pensado el alma de Don Damián que fuera bella. Su amo hacía ciertas cosas raras. Por ejemplo, recordaba que su amo le ordenaba sentirse bien cuando, tras laboriosas entrevistas con el abogado, Don Damián hallaba la manera de quedarse con la casa de algún deudor. Y a menudo, ese deudor no tenía dónde ir a vivir después. ¡En defensa de mis intereses! O cuando a fuerza de piedras preciosas y de ayuda en metálico para estudios o para la salud de la madre enferma, una linda joven de los barrios obreros accedía a visitar cierto lujoso departamento que tenía Don Damián. Pero era ella bella o fea? ¡Bella! Claro que era una bella alma la suya, por Dios. ¡Bella era poco, señor! ¡Rompe a llorar ahora mismo, idiota! ¡No vaya a ser que el señor cura se dé cuenta que te ha alegrado la muerte de este miserable! ¡Jamás! ¡Jamás hubo un alma tan bella como la suya! ¡Ay, Damián mío! ¡Damián mío! ¡Luz de mi vida! El alma no pudo más estaba sacudida por la curiosidad y por el asco quería asegurarse sin perder un segundo de que era bella y quería alejarse de un lugar donde cada quien trataba de engañar a los demás El alma ignoraba que no tenía peso sintió gran alivio cuando advirtió que pasaba inadvertida y corrió desolada a colocarse frente al espejo ¿Pero qué estaba sucediendo, gran Dios? ¿Cómo explicarse que todavía siguieran esas mujeres y el cura asegurando allí junto al lecho donde yacía don Damián que la suya había sido un alma bella Estaba perdida en un negro túnel de confusión ¿Qué haría? ¿Qué destino tomaría? Es el médico, señora voy a abrirle ¡Ay, Damián! ¡Damián! ¡Qué triste! ¡Qué triste me hace! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Desgracia! Señora, pero por favor, señora cálmese, cálmese, señora cálmese, cálmese Vítele un momento Paralizada ante su propia imagen el alma comprendió que estaba perdida se había acostumbrado a su refugio el alto cuerpo de don Damián ¡Ay, pero para qué va a hacerle eso, doctor! ¡Si ya está muerto el pobre! Señora la ciencia es la ciencia y mi deber es hacer todo cuanto esté a mi alcance para volver a la vida don Damián almas tan bellas como la suya no se ven a diario y no es posible dejarlo morir sin haber probado hasta la última probabilidad y no está muerto ya, doctor ¡Milagro, señor! Súbitamente presenciando aquella resurrección el sacerdote palideció y dio rienda suelta a su imaginación la contribución de la iglesia estaba asegurada ¿Señora atendió mis ruegos? Sí y le sacó de la tumba a don Damián eso hay que acordarse de ello ¡Ay! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! ¡Está resucitado! ¡Ay! ¡Don Damián no va a tener con qué pagarle esto, doctor! Señora aunque no hubiera tenido con qué pagarme yo lo hubiera hecho de todas maneras porque es mi deber salvar para la sociedad un alma tan bella como la suya Cansada de tantas mentiras el alma de don Damián resolvió dormir Ahora dormirá varias horas y nadie debe molestarlo diciendo lo cual dio el ejemplo y salió de la habitación en puntillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!